que tiene que ver justamente con el deporte, tiene que ver con el fútbol, como ustedes saben lo han vivido y hemos transmitido a los equipos reliquenses desde el comienzo de estos torneos, desde hace 21 años que venimos haciendo transmisiones igualmente, pero por supuesto hemos seguido a los equipos reliquenses y este último fin de semana, el último equipo reliquense que quedaba dentro del torneo B de la Liga Pampeana de Fútbol quedó afuera, estamos hablando de deportivo relico y queremos saber opiniones y queremos saber también que va a pasar con el equipo, que va a pasar con el proyecto por eso estamos hablando con distintos referentes de esportivo relico y estamos con Boris Reid, el goleador de esportivo relico, quien tuvo una actuación muy destacada en estos últimos torneos para que nos cuente acerca de cuáles son las sensaciones luego de lo que pasó el fin de semana ¿Cómo estás Boris? Muy pero muy buenos días Muy bien, bueno, en primer lugar, bueno, saber qué pensás, qué te pasa por la cabeza hoy ¿Cómo analizás lo que le pasó justamente el fin de semana? ¿Por qué esportivo relico en este caso lo ganaba y no pudo cerrarlo, Boris? Sí, mirá, es un momento medio complicado para hablar hay sensaciones muy encontradas porque es muy reciente pero bueno, creo que en el fútbol hay unos resucrados más en esta clase de instancias donde no tenés al otro domingo para recuperarte y bueno, nos tocó perder y bueno, hay que aceptar que no supimos controlar el partido y el resultado está claro que nos dejó afuera Boris, en cuanto, digamos, a lo que pasó sos más autocrítico acerca de lo que pasó con ustedes con tu propio equipo, con vos mismo incluso digo, ¿cómo lo analizás vos? ¿O ves que en realidad el que crece también es el rival? ¿Cómo analizás a la hora de hacer la autocrítica de lo que pasó? No, no, creo que hay un poco de cada lado o sea, el rival llegó a la semifinal porque era un rival duro y hizo sus méritos para estar donde estaba y esas son las cosas que tiene el fútbol después la autocrítica personal está siempre en cada jugador creo que es algo que no se escapa en ningún momento así que, bueno, al pensar eso uno a la noche después del partido piensa y piensa y por qué no hizo tal cosa y por qué no hizo tal otra pero bueno, siempre con el diario del lunes es mucho más fácil hablar por lo que la primera crítica que tengo hacia Esportivo el primero que empiezo soy yo así que es algo que es muy natural creo que le pasa a cada uno de los jugadores cuando ponen a hacerse una crítica de lo acontecido del día anterior Exactamente, ¿pudiste dormir después de esa que estuviste ahí solo y que pasó ahí nomás desde el palo? Una clarísima que creo que también hubo dos o tres situaciones que si Esportivo convertida por supuesto cerraba el partido ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que esa jugada me quedó marcada porque cuando volvíamos hablaba con Juano y le venía diciendo y le decía que no me daba la nasta ya teníamos un jugador menos era una jugada que había arrancado en la mitad de la cancha y venía de hacer dos o tres piques que me habían desgastado y la idea primera cuando encargué el arquero era abrirla a un costado y tratar de gambetearlo y tocarla al arco, pero no o sea, mi cuerpo no me respondía el calor, los nervios todo lo que acontece en un partido tan importante siempre juega en la cabeza del jugador y decidí de esa manera y la verdad, bueno, salió afuera pero son las cosas que tiene el todo Sin duda, más allá nosotros nos queremos alejar siempre de lo que es el exitismo en este sentido en cuanto a hacer una tragedia de cuando uno queda afuera o llega a una instancia tan importante y es eliminado digo, bueno, es un juego y además también está bueno reconocer cuando los equipos llegan a instancias tan importantes en este caso con respecto a lo que vos has vivido en este último torneo ¿Cómo lo evaluás en su conjunto? has sido goleador tenés realmente el cariño de la gente de Esportivo Rarico ¿Cómo lo viviste en lo personal? Lo personal fue un año muy positivo no solo en los futbolísticos sino también en lo que es el día a día de lo que se vive en un grupo fantástico como el que me tocó como el que me tocó estar a la cabeza con Darío Aguilera y Pablo Díaz que son dos referentes del plantel sumados a Juan Olavotti que había vuelto y quería ponerse en la mejor forma la verdad que uno cuando escucha esos nombres y vive con ellos en el día a día es algo increíble la verdad que son jugadores que muy humildes que aportan todo lo que saben lo aportan al grupo no solo al grupo de primeras sino a todos los chicos que entrenan a diario con nosotros y la verdad que eso es algo que a mí me enorgullece de haber formado parte de este grupo yo con ellos fui aprendiendo y creciendo día a día de una manera increíble la verdad que yo no tengo palabras para explicar eso el mismo Gastón la verdad que todos los días apoyándome más allá de lo que pase dentro de la cancha sino que que tienen siempre un tiempo para para tomarse y saber cómo cómo va el día a día más allá de lo que es el club así que sinceramente no me queda más que palabra de agradecimiento para para todos ellos y para toda la gente que partido tras partido acompañó al equipo en algunas veces más otras veces menos dejando fechas importantes para para acompañarnos a nosotros y a la madre y al padre y desde semana largo ellos iban a la cancha nos acompañaban la verdad que es algo increíble para mí me tocó vivir un momento muy bueno y yo te digo esto pasa más allá de lo futbolístico con respecto a lo que tiene que ver justamente con con lo que va a venir ahora a partir de esto siempre se sabe que bueno por ahí los objetivos digamos el objetivo principal no se cumple ahora hay que barajar y dar de nuevo hablaste con alguien vas a seguir en esportivo querés seguir en esportivo qué va a pasar con vos si la verdad que no no hablé con nadie es muy muy fresco todo la verdad que creo que hay un tiempo donde donde cada uno debe procesar no solo los jugadores sino también el cuerpo técnico los dirigentes creo que que es un momento para descansar para descansar un poco la cabeza para descansar un poco todo lo que se trabajó en el año y y más adelante empezar a hablar obviamente las ganas de seguir en un grupo como el que me tocó estar este año siempre están pero pero bueno eso es una cosa que se irá viendo el correr del tiempo y nada como te dije recién no tengo más que palabra de agradecimiento a toda la gente que siempre con un mensaje una llamada está dando aliento dando esa fuerza o pidiendo de que siga un año más la verdad que yo estoy totalmente agradecido con eso o sea que tenés ganas de seguir vos en lo personal digo tenés ganas de seguir tenés algún otro ofrecimiento porque nos hablaban en lo que fue el torneo que algunos dirigentes de otros clubes te habían llamado en el transcurso del torneo ¿es cierto? sí sí siempre he tenido esa esa llamada de algún dirigente no solo de esta liga sino de de liga vecina la liga del oeste donde yo jugué cuatro años siempre hay alguien que pregunta llama o si no es por mí es preguntándome si no conozco a alguien la verdad que en eso no me siento muy muy conforme muy tranquilo en en esta parte personal pero siempre digo lo mismo cuando doy la palabra en un club trato de cumplirla porque es lo primordial para mí Boris Américo González te saluda ¿cómo te va? ¿qué tal Américo? ¿cómo estás? bien 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 una alegría escucharte por supuesto y bueno luego de esto ¿qué significa? tampoco es perder una guerra no se pierde una batalla y se puede seguir adelante aunque toda la la gente esperaba por supuesto otros resultados pero bueno no se dio a tener razón vos son imponderables de fútbol a tres minutos de culminar el partido bueno se lo empatan y después los penales no es cuestión de suerte sino también de saber ejecutar y bueno pasa esto pero digo el trabajo tuyo sabés que ha sido realmente venitorio vos lo sentís de esta manera o no cuando salías del campo de juego cuando te aplaudía la gente sabías que lo que la gente había puesto en vos le arrepiías de la misma manera sí es algo que a la hora del análisis es muy bueno hay una satisfacción que uno recibe que la verdad que cuando llega a la casa trata de descansar tranquilo y sabiendo que dejó todo pero bueno como vos decías el resultado el objetivo nuestro no lo cumplimos el objetivo nuestro era claro era ascender pero bueno esas son las cosas que tiene el fútbol yo me siento tranquilo no por lo que pueda haber hecho dentro de la cancha sino por lo que pueda haber generado fuera siempre hay cosas que yo remarco mucho que es que se vio en esportivo que es la contención que se le da no solo a los jugadores de primera sino a los chicos del sub-20 a los chicos a las categorías menores y como te dije recién la humildad y las ganas de enseñar todo lo que saben que tiene Darío Higlera Pablo Díaz y un grupo fantástico que tenían alrededor los chicos eso lo sienten lo notan todo y la verdad que al nivel que jugamos nosotros que es si bien tratamos de que sea lo más profesional posible sabemos que es es algo que nosotros dejamos muchas cosas para hacer para hacer todo y cada uno tiene su laburo su familia y la verdad que para mí encontrar un club que se siga dedicando a la contención de los chicos es algo realmente que llama la atención en los tiempos de hoy Boris por mi parte un saludo grande el afecto grande que bueno vos sabes que yo tengo una deuda pero con tu papá que ya la vamos a cumplir de los cuatro goles que hiciste creo que fue al principio del campeonato lo tenemos grabado en cualquier momento lo vamos a tener como ese recuerdo lindo que me pidió así que saludo para tu familia el abrazo grande y a continuar de la misma manera bueno muchísimas gracias Américo gracias a vos y a toda la audiencia la verdad que como te dije recién yo no te voy a dar tu palabras de agradecimiento no solo para la gente deportiva sino para toda la gente que va a la cancha con mucho respeto y va a alentar a su equipo y sea cual sea el rival o sea cual sea cual sean los colores cuando la gente va con respeto a la cancha la verdad que eso da admiración no solo la gente deportiva sino la gente rival también las últimas cuando pensás que te vas a reunir con los dirigentes para hablar esto hablaste con alguno digamos para saber cuando van a hacer una reunión de balance de lo que ha pasado no la verdad que no he hablado con nadie por ahora pero no sé yo siempre es algo que tengo mío y la primer prioridad está en darme una revancha en el lugar donde termino jugando en este caso deportivo y a mi me gustaría tener una revancha me gustaría volver a formar parte de este equipo y compartir con los jugadores pero como te digo es muy pronto creo que es un buen momento para descansar un poco de todo lo que se laburó en el año y bueno y poner la cabeza fría dentro de un mes o dos meses cuando cuando se empiece de nuevo a gestar el grupo de la gente que quiere manejar la institución y bueno después hablarlo tranquilo para poder llegar a algún acuerdo y ahora sí la última en estos días habrás visto después de justamente la eliminación deportiva el folclore del fútbol la gastada de parte sobre todo del equipo rival de Ferro ¿cómo influye eso en el jugador? ¿molesta? ¿no pasa nada? ¿lo toman justamente como eso? ¿lo que tiene que ver con el folclore sano? sí qué sé yo la verdad que yo estoy bastante ajeno o sea no estar viviendo en Redicó a mí es algo que me es bastante ajeno salvo alguna publicación que puedo llegar a ver en alguna red social o algo pero no no afecta la verdad que en mi caso particular no afecta porque y en el grupo tampoco creo que estamos tranquilos de haber dejado todo haber dado todo partido tras partido y bueno y como te dije antes las cosas del fútbol son así tener tres resultados en este caso había dos pasaba uno y el otro quedaba eliminado y los segundos quedaban eliminados nosotros y nada pues lo demás es como te dije recién es palabra agradecimiento a la gente que va y apoya a sus colores a su equipo y con todo el respeto del mundo ahora sí gracias por estar en contacto Boris con nosotros gracias por la buena onda siempre con impacto y estaremos molestando a usted seguramente en cualquier otro momento un abrazo grande saludo para toda la familia rojinegra y bueno cuando quieras estamos en contacto un abrazo grande un abrazo grande allí estaba Boris Rey recordemos uno